A Bengoa es sin duda la protagonista indiscutible de la sesión. Después de las fortísimas caídas que vimos ayer, continúa desplomándose y cede un 20%. Una sesión atípica porque, recuerden, cierra Wall Street por el festivo de Acción de Gracias y eso se va a notar claramente en el volumen de negociación y en la operativa normal. En cualquier caso, seguimos mirando a Bengoa después de que ayer anunciara preconcurso de acreedores y del varapalo tremendo en bolsa ayer, también hoy, y del varapalo tremendo que sufrieron los bancos, muchos de ellos expuestos a Bengoa como acreedores. Sin embargo, hoy los bancos se recuperan y el IBEX 35 está subiendo un 1%. La pregunta que nos hacemos ahora en torno a Bengoa es si está más cerca de la quiebra o de la salvación. Hablamos con los expertos y, desde luego, son bastante pesimistas. Javier Flores nos dice que va a haber una quiebra, pero que será una quiebra por capítulos para que no tenga tanto impacto en los bancos y porque estamos en vísperas de unas elecciones. También desde Inverdiz nos dicen que habrá una quiebra porque ese caballero blanco tan esperado no va a llegar. Sin embargo, desde IG Markets se muestran más optimistas y señalan que seguramente no habrá una quiebra porque aquí hay demasiados intereses políticos y económicos de por medio y que, de alguna manera, las administraciones van a salvar a Bengoa. Seguimos muy pendientes de todo lo que ocurra en torno a la compañía.